muy buena gente como estáis bienvenidos mafia 3 volvemos aquí con lincoln clay y nada seguimos aquí con cada chavales como siempre un placer estar ahí a todos vosotros por compartir aquí mis vídeos y nada con lincoln y la trama vale bien objetivos del contrabando estábamos vale robo el dinero de contrabando de papá vale vamos a robar aquí el dinero de contrabando manos a la obra chavales vamos allá bien vamos allá tenemos un tipo de pejo aquí vale no fuera bueno hemos salido bien no 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 vamos a cubierto la cosa se parecía para enviar a todos la vida no se llamará nadie cabrón no me jodas hijos de puta no va a quedar ni un resto tuyo para enterrarlo es el cabrón venir, venir, hijos de puta a cubierto no me estorbéis a ir, no me estorméis perfecto no ha llegado el jefe, hijo de puta y pasar a tomar algo el menú de pepia se gasta aquí el amigo bien seguimos con misiones chavales vale bien mata a los sicarios de papá bien vamos a encargarnos de ellos bien y 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 vamos a reventar el tinglado los de mierdas que tienen por aquí y oh dios mío sal de aquí bien vale por aquí ya he visto bien objetivos vales les articula las entregas aéreas vale bien y y y y y y y y y Joder Va a ser que no Joder Siguiente, vamos, ladrones Bien Hola, tío Hola ¿Qué pasa, dime uno de esos captores de hoy que dirán? ¿Qué pasa, que por aquí no? ¿Eh? ¿Es un arma? ¿Qué pasa, que por aquí no? Me está recargando Estoy muriéndome, ayúdame, por favor Te dan por culo Venga, majoles Vamos, vamos, vamos Bien La red de contrabando de papá Holland No puedo moverme Nos está matando Está aquí Vamos a coger aquí algo de medicamentos, procurarnos Vale, está un poco Hemos perdido a otro hombre Ya He encontrado un cuerpo Voy a subir pronto a estar muerto Todo listo para matarlo Te mandaré al otro barrio Dios, padre, ¿pero cuántos hay, chaval? Hostia, puta Joder, joder Puyos Es lo que se trata, eh Papuyo Ese perdo me ha dado O interés El chaval que te ha echado el contigo Alas No es eso Vale, ¿qué queda? Pues, pues, pues Parte de fuera, ¿no? No, parece No está aquí Que le jodan Estaba aquí La miraré en otro sitio No, coño Bien ¿Por qué me parece que había otro más? Si no me equivoco Sí, efectivamente Aquí hay otro Genial 425 quedan Vale Bueno, yo creo que está, ¿no, chavales? A ver Pues, pues, pues Yo creo que sí Desarticula las entregas aéreas Vale Pues nada Vamos para allá Ok Vamos aquí con el toro Cuidado Cuidado Adiós Que no lo pillo, tío Que bueno Vale Pues nada Vamos a A lo que nos queda De años restantes 425 Vale Nada No nos queda nada Suales Nada Está chupado Ok Vale 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 Bueno Vamos a poner aquí un par de nodos Y ya tenemos Tenemos tres ya Bueno, cuatro Pero bueno, ya sabes que consumen Tres Vale Bien Bien Tiene que ser instintivo Tocas porque es lo que eres Sí Entran por ahí Y todo el que está en los muelles Los ve Te diré dónde tienen Bien, ya podemos poner otro más Vale 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 Pues nada Vamos allá Vale Bueno, cogemos aquí un par de cosas Vale Nos vamos aquí a la misión Ahora Vale Vale Pues nada Ya nos queda poco aquí para acabar con papá No Neumáticos hace un par de noches Es lo que se trata la misión Vale Bien Está para allá Cabrón Vamos, vamos Cuidado Cuidado ¿Tienes caberrón para la caer? Ch Madera de eso Qué puto No es cabrón Qué puto no me jodas que hago ni la puta, ahora que no subo chaval, no me jodas no me jodas tomando el culo joder joder, como nos he hecho para afuera chaval hijo punta tío joder, cabrón hostia puta no me digas copullo no tengo munición, tengo que recargar está cerca, lo sé seguro que ha desaparecido hijo de puta escurridizo no dejéis que el negro se escape ¡eh! ¡aquí! ¡ah! no voy a tomar agua no voy a tomar agua no voy a tomar agua pero rinconado puta no voy a tomar esto para morir joder hay que salir de aquí no voy a salir por tierras no puedo morir cabronazos Dios, 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 no puede ser, no puede ser. Vamos, Lincoln, aguanta, tío. No me jodas, no me jodas. ¡Disparo! ¡Voy a disparar! Te voy a asfixiar hasta que te muera. ¡Nos está matando! ¡Ha matado a otro! Telita aquí, ¿eh? Telita. Telita, chavalos. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Venga, venga, venga, tío, que hay más! ¡No, no, 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 no! ¡Escondido en algún lugar! ¡Guay! ¡Ca, por ahora! ¡Está eliminando a todo el equipo! ¡Gracias! por cierto hay mucha gente aquí chavales pensaba yo que iba a ver tanta resistencia han matado a uno de nuestros chicos el cabrón joder sin munición las cajas fuera ya nos queda una vale bien zona limpia chavales ok perfecto porque se puede joder su hostia de la gasolina porque ya va por probar vale me gusta vale que más vale vamos a pedir nuestro coche primero la pasta estoy en tipo enviada a alguien a por este dinero extra un poco de calma voy a por ti vale después de nuestro coche necesito un nuevo buga en tipo voy chico solo lo estoy calentando necesitas hacer un ingreso cariño buenas tardes cielo y hay agua de munición justo a punto de quedarme sin nada estoy contigo espera nos dejan alguna mejora aquí le traigo un coche se agradece necesitas algo de esto enséñame lo que sabes hacer vale estamos a tope que no perfecto vale genial vale mejoras del coche de momento nada vale que más vale tema de armas vale de momento lo tenemos bien traedoras vale perfecto fusiles vale aumenta la precisión de todos los fusiles entretener por ciento vale de momento dejámoslo así porque aquí nos quedan escopetas escopetas también pues no no nos deja bloqueado ¿cómo? los ingresos de ah vale vale para conseguir esta mejora ah vale 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 perfecto hostia estas estas de momento bueno estas 45 46.500 madre de dios y la pasta tío vale pues nada chavales vamos a dejarlo así seguimos vale ok bien vale pues nada vamos a hablar con Pablo durante y que nos comente y que nos comente ya el tema de la misión para ir a a por papá no sé qué hostias vale vale muy bien nada hasta que edad vale perfecto vale para acá ya que estamos aquí ponemos un par de nodos hostia eso fue complicado esto es mejor así vale entendido señor traiga a su padre y le prepararemos un par de nuestras mejores señoritas de hecho le costará que y le prepararemos un par de nodos ¡Gracias! Papá no se irá a ninguna parte hasta que se ocupe de ti. Creo que es un hijo puta bastante duro. Un superviviente. Gracias por preocuparte, Pablo, pero he tratado con gente mucho peor que papá. Ve a por ese hijo de puta comunista de Holland. Bien, pues nada, vamos a encarnar los del papá Holland, aquí que nos dijo nuestro queridísimo amigo. Y vale, ya acabamos aquí con su tema de distribución portuaria. Tenemos aquí al lado, ya que estábamos chavales, por ejemplo, de estos revistas de Playboy. Bien, pues nada, venga, vamos a la obra. Vamos allá. Oh, joder. Estamos yendo por donde no es, coño. Por el otro lado, generales. Vamos, dale caña. Vamos, coño. Otra vez aquí, va. Vamos, chicos, para que vengan. ¿Qué vas a llamar tú, hombre? To' Linears. Vamos a llamar a nuestros camaradas. Estoy en el puerto. Traed armas para estos mamones. Eso está hecho. Llegaremos en nada. Buenísima, buenísima. Vamos, chavales. Vamos, vamos. Detrás de ti, hijo de maldita sea, me ha dado. Cuidado. Detrás de ti. Cuidado. Voy a hacer picar ellos. Vamos de puta. Vamos, guavas. Claro que sí. Claro que sí. Está descargándolo todo. Estoy arriba, pero el tiene. Yo no pienso terminar así. Pues no sé que siguen. Los mataron a mis chicos. Ah, no están todos los chavales. son nuestros poder vamos a cubierto vamos hay una lucha de la virgen fuera no es que debe haber peño fuera voy a cerrar los ojos un segundo deberías tenerlo donde coño está ese cabrón ¿qué pasa? ¿que quedó una arriba? joder no, hombre, ven aquí me la pijo me la pijo está acabando con nosotros como los morros de la revienta de la puta cabeza vamos a por este cabrón chavales ya lo tenemos ya lo tenemos pero no pasarme de la raya joder, joder, joder joder, joder, joder joder, joder puta cabeza amonazo ven aquí perro estima para la lona chavales déjame en paz hijoputa enorme por supuesto lo hizo solo eh chavales y no hice nada ni me dejó elegir vamos muy bien vale negocios y lealtad todos los subjefes querrán mejor mejorar sus ingresos así que te ofrecerán favores como armas mejoras de vehículos y servicios a través de sus socios además asignar un negocio a uno su jefe aumentará su lealtad hacia ti vale eso ya lo sabíamos ¿no? perfecto bien ahora ya podemos elegir bien asignar negocios antes de tomar una decisión revisar los posibles favores mejora tus subjefes con el curso izquierdo o derecho para ver favores mejoras y antiguas pulsa P vale bien esta es Casandra Casandra que nos da aumento de ingresos cuarenta mil jefe perdonados vale 0,0,0 aumento ciento cuatro y aumento tiene menos control aunque tiene menos control que el resto de pistolas es un buen opción si quieres ser silencioso y tener una buena cadencia de tiro vale aquí para cortar los teléfonos durante un breve tiempo vale Vito nos da una silenciador una pistola silenciador que inflige mucho más daño pero con menos precisión que la de con 22 y el doctor Brum te va a suministrar una inyección de adrenalina adicional bueno no esta malista de Vito eh porque de pasta ciento cuatro Casandra bueno y Burg nada otra de estas de silenciador y obispo prohíberá equipamiento al traficante de armas vale vamos a elegir a Vito bien no podemos perder el puerto de Ticfo necesitaré algunos de tus chicos vale mis chicos se ocuparán y se asegurarán de que todo esté controlado pero no es un favor altruista espero que me lo compenses recuerda que se supone que vamos a por Marcano en equipo yo soy hombre tranquilo y luego ya para el siguiente ya equilibranos un poquito y la balanza dependiendo del dinero que nos den cada uno les damos un distrito al que elijamos vale cualquiera que piense que Sammy Robinson planeó el robo de Mardi Gras es idiota que participara no significa que fuera idea suya y nunca se aportó ninguna prueba el dinero no se recuperó y Sammy no se disparó a sí mismo en la nuca y luego incendió su propio ar la gente creyó que era el responsable solo por el color de su piel bien pues nada chavales vamos a dejarlo aquí por hoy vale vamos a dejarlo aquí todo listo para el próximo capítulo vamos a ingresar el dinero buenas Lincoln te lo aviso el próximo gilipollas que me diga que no es el calor que es la humedad tendrá que comer por una pajita durante un año vaya gilipollas 7 pero bueno vale pues nada vamos a dejar el dinero guardado y nada chavales vamos a dejarlo para mañana y seguimos los próximos capítulos vale vamos a llamar aquí a la de la pasta y así lo dejamos ya estoy en tipo enviada a alguien por este dinero extra un poco de calma voy a por ti la loca necesitas hacer un ingreso este niño vale ya me marcho bueno chavales por nada hasta aquí el capítulo de hoy dónde va qué hace empieza a dar vueltas chavales que bueno y nada chavales nos vemos mañana en los próximos capítulos y nada y seguimos ahí con mafia 3 y Lincoln Clay nos vemos en los próximos próximos vídeos chavales chau chau Gracias.